Vamos hacia el encuentro, Marcos, de Liliana García Vázquez, psicóloga social, terapeuta transpersonal y astróloga. Tiene ya varios libros escritos y ahora está presentando Psicoyoga, su último libro. Bueno, una larga trayectoria, le cuento a los oyentes, en la Fundación Internacional de Yoga de Montaña Alta, bueno, ha armado, fundó un templo a la Madre Divina en la cordillera de los Andes, y tantas otras cosas. Hola Liliana, buen día, gracias por atendernos. Bueno, gracias por la presentación y gracias por invitarme al programa. Me encanta estar conectada, comunicarme y sobre todo en momentos de supuesto aislamiento, donde yo creo que hay que estar más comunicados que nunca. Sí, más comunicados y tendiendo a más íntegros que nunca, ¿no? ¿Por qué sabemos de las consecuencias que trae una pandemia que ha traído en el mundo a lo largo de sus historias? Y, bueno, quienes practican lo que no sé si es un método, si es una religión, si es una filosofía, el yoga, dicen que encuentran allí muchas cosas. ¿Nos podés contar? Sí, me gusta como lo decís. Primero quiero decir que no es una religión, porque una religión tiene un encuadre formal, un encuadre teórico, una serie de ritos o de dogmas, incluso puede tener una ortodoxia. La espiritualidad trasciende la religión. A veces está de la mano con la religión y a veces no. Y el camino del yoga, que es una disciplina espiritual y ética para la salud mental, el desarrollo de la personalidad y la salud física también, puede realizarse, sea cual sea la religión que tiene la persona, y para personas sin religión, que no separa la espiritualidad de la vida. Porque, lamentablemente, nosotros vivimos una era que obviamente ahora está en decadencia total, como si se viniera abajo día a día, ¿no? Que no ha contemplado a la espiritualidad. Con esto quiero decir, no ha comprendido la totalidad del fenómeno humano, que abarca el cuerpo, la mente, la psiquis y el alma, ¿no? Y el yoga lo que tiene es herramientas para expandir la conciencia y conectarnos con esa fuente de armonía y de felicidad que está en el espíritu. Es un viaje del alma hacia la serenidad, hacia el bienestar, porque no se puede más pensar que el ser humano no tiene espíritu. Es una compleja combinación de cuerpo, mente y alma inmortal. Y parece que de la era en la que venimos se ha separado la ciencia de la espiritualidad, la psicología, el psicoanálisis de la espiritualidad, la medicina de la espiritualidad. Y esta es una visión escindida, porque la visión debería ser holística, ¿no? Se trata de tomar conciencia de la relación que existe incluso entre nuestro microcosmos y el macrocosmos. Nosotros no estamos aislados de lo que sucede, qué sé yo, en la conflictividad política, social, en el cambio climático, en los tránsitos planetarios. Todo nos influye. Somos seres integrales, debemos vivirnos con esta integración completa y dinámica de la personalidad, ¿no? En fin, yo voy a ese enfoque, no solo en mi nuevo libro, sino como mi propia filosofía de vida a lo largo de mi trabajo, psicología, cosmos, existencia, la influencia de ese entorno cultural, y después esta necesidad de reconciliar el impulso y la razón, o para ir en términos más psicoanalíticos, el inconsciente y el consciente, y poder descubrir ese yo superior, ese principio unificador profundo de la existencia a través de una exploración psicológica. Yo entiendo que en el universo no hay entidades aisladas y cerradas. Nosotros vinimos a existir relacionándonos como una continuidad psicocósmica, como un yo en el universo, ¿no? Este es el enfoque, un enfoque en el que deberíamos comprometernos todos con la felicidad de la familia humana, no egocéntricamente, hay un... disculpame si estoy hablando mucho, si estoy respondiendo o no a lo que vos me estás preguntando, pero estoy en un tema que me apasiona y en un momento que me... muy revelador, porque siento que todo lo que está pasando nos está invitando a ver la existencia de una manera diferente, porque si no, este... estaríamos atravesando este mar turbulento sin ninguna herramienta. Y lo que necesitamos ahora son herramientas que tengan este significado de buscar la felicidad para todos los seres humanos, para salir de cualquier enfoque, o egocéntrico o nacionalista. Este es un momento de integración con todo, con lo eterno, con el mundo, con los demás, con el cielo, con la tierra, y sobre todo en una conexión entre la búsqueda de Dios y los caminos que hayamos elegido para sentirnos bien. ¿Y cómo se conectan los astros, las constelaciones, con, bueno, las flores, con esta búsqueda? Mirá, yo enfoco de esta manera. Primero, como terapeuta, uno tiene que respetar a quien solicita ayuda favoreciéndole la libertad. Es muy importante estimular la decisión a la evolución personal desde la comprensión, ¿no?, del terapeuta, porque las personas pueden interesarse o no por las propuestas que uno le puede hacer. Y como terapeuta, además de ayudar al consultante a que tome conciencia y a que encuentre lo que está buscando, son innumerables los aspectos positivos que te puede dar un enfoque espiritual, porque tiene el potencial de llevar a la persona a encontrarse con una dimensión trascendente de su vida. Yo muchas veces uso, y no siempre, los remedios florales, de los que soy pionera en la Argentina hace más de 30 años, junto con otros, no soy la única que empezó con los remedios florales, pero empecé hace más de 30 años. Y yo me doy cuenta, además de la gran experiencia que tengo en esto y la investigación que hice en el libro Astros y Flores, que es el primer tratado de remedios florales y constelaciones, que obviamente, como uno de los planetas de nuestro sistema solar, estamos influidos por todos los planetas de nuestro sistema solar porque obedecemos a un sistema. Quiero decir, si yo tengo un problema digestivo, estoy influenciando con mi problema digestivo, suponte en la vesícula, a todos los otros órganos de mi cuerpo, de alguna manera me puede doler la cabeza, puedo tener problemas intestinales, etc. Quiere decir que como planeta estamos influidos por las energías de otros planetas que giramos alrededor del sol, sin el cual no hay vida en nuestro universo inmediato. En esto estoy diciendo que, a través de las posiciones planetarias que tenemos en el día en que nacemos, o sea, dónde estaban en el cielo los planetas, vamos a tener la tendencia a tener estimuladas ciertos dones, ciertas habilidades, ciertas fortalezas, y otras no tanto. Entonces, cuando uno puede mirar eso y entender eso, lo que puede hacer es fortalecer esos aspectos positivos propios, y eso es típico de la psicología positiva que me encanta, para que con tus propias fortalezas trates tus debilidades. Esto es el enfoque que te doy respondiendo al tema de los astros, porque imagínate que la luna, que no es un planeta, es el pequeñísimo satélite de la Tierra, cómo influye en el flujo y reflujo de las aguas en los océanos, en los partos y en las lunas, en el bajamar, al mar de las siembras cosechas. Imagínate, un planeta gigante como Júpiter, qué influencia tendrá. Me gusta mucho tener en cuenta esto, porque justamente, como te decía, la psicología positiva, que toma aguas en el orientalismo, quiero decir, toma esos elementos espirituales, hace que las personas se fortalezcan en sus dones para tratar sus problemas difíciles. Algo que me parece genial, es el último enfoque de la psicología, hace 30 años que en algunos países están trabajando muy bien con esto, con este nuevo enfoque. Entonces, ahí te cuento también un poquito lo de los remedios florares, porque las flores que son tan bellas, diría una de las cosas más bellas de la naturaleza, los órganos sexuales de las flores tienen un poder tremendo en contacto con esas energías de las luminarias, de las estrellas, de los planetas, y tienen un valor terapéutico. Imagínate que si vos tenés una mala digestión y tomás un té de boldo, una infusión de chamomilla, manzanilla, bueno, las flores también tienen su valor terapéutico, y desde los remedios florales uno puede trabajar muy bien estados anímicos y estados emocionales, con ese depresión, ira, silo. Bueno, quiero contar, vos lo debés conocer, pero los oyentes tal vez no, aquí en Rosario vivió y falleció un hombre gigante llamado Laureano Maradona, que durante mucho tiempo habitó con, bueno, los habitantes centrales de nuestra Argentina, e hizo todo un mapa médico para los remedios médicos, a través no solo de las flores, sino también de los frutos de la naturaleza, de los árboles, de las especies, y con ellos curaba, ¿no? O sea que realmente esto viene desde hace muchísimo tiempo. Es milenario. Así es, así es. Es milenario porque, mirá, te voy a agregar algo a esto que me das pie vos para agregarlo. Los Vedas son los textos de conocimientos más antiguos del planeta, que fueron una inspiración que recibieron grandes rígis y grandes sabios en el valle del Hindostán hace miles de años, ¿no? Luego por tradición oral se fueron escribiendo a través de un gran sabio llamado Patanjali. Dentro de esos textos está lo que se llama Ayurveda, y ahora la Ayurveda reflotó como una nueva ciencia, la gente se puede licenciar en Ayurveda, ser especialista en Ayurveda. En India se usa muchísimo y en la Ayurveda está basado en reconocer ese poder de las plantas, ese poder de las flores, ese poder que la madre naturaleza le dio al hombre para que se armonice. Además del hecho de que tiene técnicas de purificación para limpiar cuerpo y mente, usando fundamentalmente una alimentación sana que no produzca estímulos violentos en la mente y en el cuerpo, ¿no? Entonces en este momento la Ayurveda está empezando a ser nuevamente reflotado e incluye esto que vos decís, el trabajo con las plantas, con las flores y con todo ese bademekun de los pueblos originarios. Marcos Pereira te saluda, buenos días. Encantada, Marcos. En esta época de pandemia en la que obviamente un gran porcentaje, por no decir el 100% de la humanidad o la que está afectada, se encuentra psicológicamente afectada, obviamente. ¿El yoga de qué manera puede contribuir siendo una, vos hablabas de que integra, pero es un acto totalmente individual que después integra? ¿De qué manera puede contribuir a, bueno, a sacarnos de este pozo? Bueno, muy bien. Yo soy una maestra de yoga. Con esto quiero decir que yo me formé a lo largo de 1982 hasta el 2008, estuve viajando a India, viviendo en monasterios durante bastante tiempo y teniendo grandes maestros yoguis desconocidos y anónimos y grandes maestros conocidos. Yo tengo pasión por este camino, que es para mí un viaje extraordinario y digno. Y mi anhelo siempre es inspirar esto, ¿no? De una manera accesible, fácil, sin nombres raros, etcétera, etcétera. Para mí, el yoga tiene unos principios filosóficos que proponen observar el mundo interno y el instrumento es la mente. Hay un aspecto del yoga que se llama Raya Yoga, que ayuda a trascender la aflicción de la mente a través de determinadas técnicas de meditación y respiratoria para eliminar la angustia, la ansiedad, la negatividad, la tristeza, etcétera. Tiene un potencial tremendo. Yo no estoy hablando de yoga como quien va a la escuela de yoga o a la profesora de yoga y hace unos ejercicios de estiramiento y luego medita o se relaja. Eso está muy bien, pero eso es una parte pequeñísima del yoga. El yoga tiene su filosofía, tiene su psicología. El yoga tiene la yurveda, lo que comenté antes, una enseñanza de alimentarse de una manera pura para que se purifique la mente y se purifiquen las emociones de la violencia. El yoga enseña a meditar para serenar la mente y para liberarse de las aflicciones. El yoga enseña la evolución del alma. Quiero decir, tiene muchas facetas donde dentro de esa filosofía que te enseña a concentrarte, a respirar, a meditar, a relajarse, a tener técnicas para regular tu energía, también te conecta, digamos, con una filosofía en la cual aprendés no solo a trascender la mente con sus polaridades, lo amo, lo odio, me gusta, no me gusta, lo admiro, lo detesto. Esta cuestión tremenda en la que la mente con sus oscilaciones está todo el tiempo. Sino que te da esa conexión con el espíritu. Quiero decir, a partir de todas estas prácticas rápidamente uno puede llegar a un estado en el que conecta con la parte más alta de su alma pudiendo transmutar las experiencias difíciles que lo dejaron a uno resentido. Estamos hablando de la historia de los seres humanos, ¿no? Y lo dejaron a uno apegado a algo doloroso sin poder perdonar algo que se convierte... En una piedra en el zapato. En una piedra... Sí. Liliana, te deseo lo mejor con tu libro Psicoyoga y un abrazo muy grande a Carla Cabatorta, a tu contacto de prensa tan eficiente. Sí, a Carla le agradezco mucho que me haya conectado con ustedes, que eran muy inteligentes, pero quiero terminar diciendo que mi libro está en Xeni y el Ateneo. Bueno, no te vamos a cobrar nada por eso. Un beso grande, ¿eh? Que tengas un fin de semana. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.